¡Ahh! 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 Cambiando vidas, compartiendo esperanza Es la misión Jovenes con valor Unidos en su amor Cambiando vidas, compartiendo esperanza Dios está llamando hoy jóvenes con valor Que no sientan temor de compartir su amor Hoy siento el llamado en mi corazón Gigantes caerán si Dios conmigo está Hoy me repartaré como calé Y al mundo hablaré de su ser rey Cambiando vidas, compartiendo esperanza Es la misión Mujeres con valor, unidos en su amor Cambiando vidas, compartiendo esperanza Los muros van a caer Donde quieres la misión yo iré Y mi huella voy a dejar Voy a dejar Hoy me levantaré como calé Y al mundo hablaré de su ser rey Cambiando vidas, compartiendo esperanza Es la misión Mujeres con valor, unidos en su amor Cambiando vidas, compartiendo esperanza Cambiando vidas, compartiendo esperanza Para la misión Y al mundo hablaré de su ser rey Aguilar